La presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, Kirsis Jaques, consideró que el debate sobre el proyecto de modificación a la Ley 87-01 de Seguridad Social debe incorporarse a los diferentes elementos que contribuyan a aumentar los niveles de las pensiones que deberán recibir trabajadores al momento de su retiro. Planteó además la necesidad de un fortalecimiento a la capacidad fiscalizadora de recaudación para combatir la evasión y también sancionar los fraudes en detrimento de la seguridad social. ¿Cuáles son las tareas que tenemos por delante para lograr que los fondos de pensiones se sigan diversificando y se sigan, digamos, canalizando más directamente y eficazmente hacia el financiamiento de los sectores productivos y de servicios en el país? Resaltó que la evasión en el pago de las cotizaciones a la seguridad social por parte de ciertos empleadores llamados virtuales está afectando a los fondos de trabajadores y distorsiones al sistema.